Bueno, no lo he escuchado la verdad y es entendible, es un país democrático donde existe la libre expresión. Lo que sí vemos nosotros con preocupación es que hay mucho inmediatismo. Digamos que usted dice vamos a crear una empresa de transporte y la gente, ¿y dónde está? Ahí no la veo, ahí no veo los buses. O sea, más de la noche a la mañana, todo tiene su proceso. La gente está sufriendo de inauguritis, de inmediatitis. Entonces, todo proyecto que plantea el Estado tiene que haberlo hecho ya. Y eso toma su tiempo, su desarrollo, sus inversiones, pero hay que proyectar, hay que diseñar, hay que generar bases, hay que ir avanzando. Por ejemplo, ayer se colgó la licitación para el estudio de factibilidad. Factibilidad quiere decir que ya queda listo para contratar la inversión y hacer la obra. Se colgó la licitación para contratar la factibilidad del cable AEL para los barrios del sur. Entonces, la gente ya coge a madrasos, a la alcaldía y a toda la gente del gobierno porque no amanece hecho el cable. ¿Sí? Y creen que ya se ha hecho nuestro proceso, debe de tener un proceso. Que es la factibilidad luego de la construcción de la obra y la construcción de la obra también toma su tiempo. Ya se suscribió la APP para que se haga el estudio de factibilidad del tranvía eléctrico. Para que haya tranvía en la ciudad de Ibagué por cuatro troncales principales. La avenida Ampalada desde el país hasta la 25 y de la 25 al panótico por la Guarinal. Desde abajo en Flamier hasta el puente del Sena y por el puente del Sena la ferrocarril hasta el terminal. Desde la vara del Salado hasta la quinta y arriba hasta la 10.